Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir, que me encantan estos encuentros, mira, esta semana dos, fantástico, y vendría aquí todas las tardes a charlar, y sobre todo de mis libros, que es de lo que más me gusta. Ya tenemos una larga tradición, una larga serie de encuentros, pero como este, me parece a mí que pocos hemos tenido, porque hemos tenido su novela histórica, hemos tenido su thriller, hemos tenido su novela femenina, o su novela, como la que hablamos el otro día también, que era una novela romántica bastante inusual, que no nos creo claro tampoco si era una novela romántica o una novela... Algo era. Pero una novela absolutamente divertida, descacharrante, para pasar un ratazo, creo que esta es de las pocas, si no la primera. Para mí, por otra parte, también es un poco un sueño hecho realidad, es una de esas cosas que me da mi oficio y que me encantan, que no suceden tantas veces como me gustaría, que es que tú estás tan tranquila, leyendo unos posts divertidísimos de una persona absolutamente desconocida, y piensas, todos lo hemos hecho, me encantaría conocer a este hombre, o a esta mujer, qué bien lo hace, qué buenos ratos, qué divertido es, sigues en redes, tal. Y entonces ya, un buen día ya, te armas de valor, ya las compañeras que tienen que ir alrededor, te empujan también un poco, pero llámale, llámale, que nos encanta a todas. Y tú le llamas y encima con una buena excusa, hola, buenas tardes, mire, soy una señorita que aquí trabajo les pasa, y entonces ya estás legitimada para quedar con esa persona, conocerla en persona, entonces tu faceta fan, tu faceta editora, tu faceta lectora, se alinean los astros, y bueno, da como resultado conocer a una persona maravillosa, en este caso Abel, que ha sido una incorporación en lo profesional y en lo personal, porque es un tipo encantador, inteligente, lleno de, tal y como le leíamos en los post, pues ese sueño hecho realidad. Y que luego encima le dices, bueno, ¿y tú no habrías pensado escribir una novedad? Y que te diga, hombre, pues casualmente. Yo tengo que decir una cosa que no me interrumpa, yo estaba en Sevilla, tenía dos días de descanso y me fui al río a tomar el sol. Y cuando me llegó el mensaje por WhatsApp, yo pensé que era una coña. Y tardé en contestar, unas horas, por lo que sé, Isidro, es una coña. Pero es de esto como cuando te mandan un correo falso de Amazon, te te ha tocado un vale de 300 segundos. Pues pensé. Sí, yo siempre pico ahí. Por eso que yo pensé. ¿Qué haces pasar? ¿Qué haces pasar? No, le didí al perfil, luego. A ver si es un Facebook o algo. Estuve lento, yo estuve lento a mí, pero me di cuenta que era de verdad. A mí, vamos, el perfil de haber, el perfil no ya de las redes, el perfil real, auténtico, que es como, es lo que veis, me encanta, pero la novela es una de esas novelas que es una delicia de editar, que además no haces más que pensar en la cantidad de potenciales lectores que puede tener, porque yo sé que esta novela puede gustar desde gente muy joven, que está, los que llaman los nativos de digitales, pero que, bueno, que deberían a lo mejor hacer algún cursillo de iniciación, porque a los mayores que no tenemos tanta idea, y que todo esto nos pilla completamente de nuevas. Cuando yo leía cosas absolutamente tronchantes y desaforadas, digo, mira, Abel, tu imaginación tiene, luego vemos la realidad y aquí las redes sociales, que está bastante a la par de muchas de las cosas más chocantes y más... Luego es una novela que te hace pensar mucho, solo... Tiene mucha denuncia del trabajo. Mucha denuncia, mucha denuncia, pero hecha, pues eso, desde la inteligencia, hecha desde el humor, y es claro, y es como mejor... Bueno, y así a lo tonto, a lo tonto, deja que hay muchas cosas. Claro, y con unos personajes, bueno, que ya hablaremos maravillosos, mi favorito, Kim. ¿Qué? Yo no soy especialmente perruna ni antiperruna, o sea, yo vivía aquí en este mundo, sí que le tengo bastante manía a los libros, en los que los animales hablan, o sea, es una manía personal, y Dios. Es que hay mucho, que son muy bien. Hay bastantes, es decir, desde el doctor Bulliter, este que le llamamos a todos, incluso la burra Francis, que también hablaba a la burra, todas estas cosas... A mí, si eso está muy bien hecho, tiene que estar alucinantemente hecho para que a mí, bueno, y para quién es que se convirtió, rogó la novela desde la primera vez que salió. Yo quiero un kin en mi vida, ¿eh? O sea, atrás de decir, bueno, los perros me dan igual, quiero uno. Sí. Entonces, bueno, creo que la novela tiene muchísimos temas, creo que lo habréis leído, lo habréis disfrutado, lo habréis reído. Le tenéis a vuestra disposición y ya veréis qué juego os da. A ver, no hace falta presentarle, aunque tiene un unificio que me encanta. O sea, él es una cosa magnífica, con esta palabra que... Entretenedor. Y eso es una profesión dificilísima, admirabilísima y por la que, en fin, estamos a tus pies. Así que vamos a entretenernos todos un poco a ver lo de la novela. Así que, Pepa, dispara, que sé que estás deseando. Pepa siempre abre fuego. Bueno, yo primero preguntarte lo que pregunto siempre, ¿no? Pero son dos preguntas. Primero, ¿cómo te surgió, cómo llegó la chispa esa para escribir esta novela? ¿Y por qué si es un chihuahua? Esto es un galgo. Pues, eh... ¿Cómo me llegó la chispa para escribir esta novela? Pues, en realidad, esto fue un poco coincidencias de la vida. ¿Pero tú tenías ya escrito cosas...? No. No, no. Esta es la sexta novela. Es mi sexta novela. Es la primera con... Con espasa. Con espasa. ¿De dónde salió el título? Pues, eh... Había un póster aquí al lado, en las calles, que alguien puso en Malasaña, que ponía se escribe karma, pero se pronuncia esto te pasa por puta. Estaba... O sea, yo salí de mi casa y estuve dos semanas encontrándome el póster. Entonces, yo creo que en algún lado de la cabeza se me quedó lo de esto te pasa por... Y cuando Vivian me escribió, yo es verdad que siempre tengo historias rondando en la cabeza. Muchas de ellas no salen nunca porque no termino de encontrarles un camino en mi cabeza para poder contar una historia coherente, pero de repente me hizo gracia lo de, en vez de esto te pasa por eso, esto te pasa por influencer, porque por mi trabajo en las redes sociales pues estoy rodeado de muchísimos desastres diarios. Sí, sí. Y te cuesta mucho luego la contar, ¿no? Entonces, se me ocurrió, porque luego tampoco vi que hubiese tanto contar una historia que yo creo que es una historia bastante clásica, que yo no he inventado la pólvora, con esta historia de chica triunfa, chica pierde chico, contar una historia como clásica, pero cambiando el decorado, ¿no? Que antes, en los grandes telenovelas, pues las putadas se hacían a través de un adulterio o de un testamento, de algo. Bueno, pues aquí la putada se hace a través de una historia de Instagram, porque yo, por el mundo donde me muevo, veo reputaciones que se construyen y reputaciones que se destruyen por un vídeo filtrado en Instagram, en Instagram o en Facebook o en cualquier red social. Eso es, o sea, ahora mismo estas stories o estas fotos me han llevado, le pueden destrozar la vida a una persona de mala manera. Entonces, yo quería que ese fuese el escenario donde se movían los personajes, porque también pensaba que tenía algo que aportar porque no veía mucha literatura al respecto que sucediese ahí, y menos en forma de comedia. Bueno, yo esta novela la llamo novela de refresco. Novela de refresco porque después de tanta historia, tantos crímenes y demás, de vez en cuando nos viene bien como que para ir a la idea. tampoco sigo para otra cosa. Bueno, entretene y tú tienes, tú piensas, pero luego tiene también muchos fondos porque tú hablas de influencer, porque a mí hay un párrafo cuando ella dice a mí los selfies que me los hagas con una que sea más fea, no una que sea más guapa que yo, porque si no, no se me ve lo guapo que soy yo. Pero es que esto... Pero esto es así, sí, es cierto. Esto es así. Es cierto, es cierto. Yo he trabajado con una candente española que cuando buscaba bailarinas el primer requisito es que fueran más bajas y más feas que ella. Sí, sí, sí. Pero eso lo hemos visto antes de todos estos selfies y antes de todas estas cosas. O sea, que a mí es una cosa que me dejaba perplejo y yo pensaba joder, necesitarás bailarinas buenas. Claro. Que tiene que ver... Bueno, pero es casi... Es que generalmente la gente con talento no es insegura. Ni necesita que nadie sea más peor para parecer más guapo. Exactamente. Mira, yo creo que tocas un tema muy de actualidad que es cómo llega la gente y qué cualidades tienen las personas que llegan a ese estatus como puede ser la... La que voy a hacer, no praudidad. Sí, personas como tú bien dices que no son especialmente inteligentes o especialmente dotadas pero que han llegado ahí porque han cogido... Se ha llegado de muchas maneras y casi ninguna buena. Entonces, claro, cuando llegas de una manera más inesperada yo creo que más inseguridades. Bueno, había influencers que ya se han sabido ver que había un negocio ahí que aquello iba a ser una profesión nueva. Entonces, yo generalmente a los pioneros en cualquier cosa les admiro bastante por eso porque han sido pioneros y lo han visto antes que nadie. Otra cosa es que yo piense que ser influencer es un trabajo que no lo creo. Entonces, para mí Claudia Mora es mala porque su vida es absolutamente hueca. O sea, la idea de... Ella ya controla su vida personal y su vida pública. En mi cabeza muchas veces la hacía tan mala porque la veía revolviéndose en ese vacío en el que ella vive de esa casa tan bonita y diseñada pero que no hay un cuadro. Cuando te quitas de la foto no hay nada. Pues ahí puedes aplicar cuando el vídeo de Lucía puedes aplicar lo del karma y eso. Eso le pasa por cabrón. Eso es, esto te pasa por... Querían matar a las amigas y un tiro con la culata. Pero a ella le pasa por influencer porque filtro al vídeo. Pero, 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 pero... le pasa lo que le pasa por influencer. Pero yo de que termine la primera parte y yo, además, lo puse y digo, sí, me he partido de risa pero hay ya denuncias desde... En la primera página y cada personaje yo creo que refleja una inseguridad... A mí me alegra mucho que lo hayáis visto así porque a mí una de las cosas que lo hablé con ella mientras lo escribía y que Miriam me iba dando el feedback de capítulos y así, yo siempre prefiero contar las cosas con humor. Yo es que considero que estamos rodeados de mogollón de cosas serias de si no es el coronavirus ahora que nos va a matar a todos son los terremotos y si no son los incendios. Yo creo que todo el mundo estamos un poco saturados de noticias duras de asimilar, de situaciones complicadas... Yo intento entretener, intento contarte algo. Si al mismo tiempo yo he conseguido que tú te replantes un par de cosas... Muchas. me hace muy feliz eso pero no tengo ninguna intención de dar lecciones ni nada. Simplemente veo unas... me aterrorizan mucho que haya... hoy lo hablaba con Desi de esta mañana que haya influencers que tienen un millón y medio de seguidores y que ellas de repente se han puesto a recomendar una crema antibiótica para los granos. No, 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 pero está pasando y está llegando a los periódicos y entonces a mí me aterra muchísimo que una cría de 15 años que igual se siente mal porque está gordita o porque tiene granos de repente se crea lo que dice esta sinvergüenza porque a mí recomendar medicamentos que nadie te ha recetado me parece sinvergüenza y de mala persona no lo puedo evitar. O estas que recomiendan los zumos, las dietas de los zumos. Ah, sí. De repente y como les pagan un dinero entonces a mí siempre me da mucho terror quién está al otro lado de la pantalla y lo que te puedas creer. Entonces Claudia Mora es ese tipo de villana que por dinero vende al perro y entonces a ella le da igual recomendar batidos para adelgazar, fajas, pantalones, vaqueros porque es un tipo de influencer que de verdad hay muchísimas y que van a todo vale. Pero porque es un negocio porque ahora planteado como negocio ganar dinero y estar arriba. A mí me parece bonito que tú hagas un negocio porque yo te pago por ponerte un vestido y tú estás guapa con ese vestido entonces a mí me parece súper ilícito que tú ganes pasta poniéndote ese vestido pero no me parece lícito que tú ganes pasta anunciando una dieta que le puede destrozar la... Eso es, a mí eso eso no me parece lícito ni que lo recomiendes cremas antibióticas. Pero es que hay cosas hay cosas en ese campo que van más allá, me explico. La industria farmacéutica que se pongan muchas cosas que yo he trabajado toda mi vida ahí no se pringan estas historietas. El problema está en que algunos influencers se creen que son Dios y que saben de todo y hablan de lo que no saben y es que cuando se ponen a hablar de medicamentos de ese estilo te aseguro que en otras farmacéuticas muchas veces es inconsciencia de... se siente como si estuviera en una conversación con unas amigas a ver, evidentemente todas en la pantalla del café hemos dicho ah, pues, ¿qué te pasa esto? Pues yo soy una crema buenísima pero claro no sale de ese círculo y no tiene más allá esa repercusión pero esto es que llega a... Está llegando a millones de críos y de... Que te inventas para poder siempre estar arriba y ser mejor que el otro influencer que te va pisando los talones que eres capaz de hacer y que yo creo que es un mensaje y es la facilidad que te da y la repercusión que te da y los líos en los que te metes y yo creo que es que o sea, aquí de una forma disparatada me encanta lo bien que explicas el lío que se mete pero es que realmente cuando yo he estado cerca que gracias a Dios no me voy a pasar nunca de algún lío de estos de que alguien se ha metido en un lío o le han perseguido en redes sociales o ha metido una pata dices virgencita, virgencita o sea, ahora mismo me parece una de las cosas más traumáticas que me... Yo lo he estado en el día yo por eso he preferido contarlo en clara de comedia porque yo pienso que alguien en serio debería escribir un libro sobre todas esas cosas pero yo creo que no llegaría igual porque no sería atacada con el humor tú lo vas viendo lo vas reflexionando pero no has hecho un ataque directo sino hay una risa y no se lo toma si lo hacemos en plan en serio el libro esto te puedo asegurar que vamos la que salía es gorda la cotidianidad también porque una cosa que también me gusta es que Lucía es como todos todos tenemos una amiga una prima podemos somos un poco Lucía que ves muy bien y en la novela refleja sorprendentemente esa vida normal corriente quién es Lucía de dónde sale etcétera y luego cómo se va a ese mundo de fantasía claro porque Claudia es muy... sí ese mundo que es todo fachada fachada exactamente no ve lo que hay detrás exactamente y entonces eso también también está muy bien porque cuando tú ves a las influencers te parece que todas viven en la fantasía y luego dices no, si salen de... no, si mira cuando le dice entra conmigo a la habitación a Claudia, a Lucía y se empieza a quitar cosas y ve que en realidad es pulsa pero eso igual te pasa con muchas famosas y le quitas el Photoshop cuando la ves en la... pero es que eso es real mirar cualquier programa de televisión donde sale una famosa mínimamente famosa presentadora guapa y vemos el Wonder Bra la resmaña postiza que a mí me parece muy bien pero que no me vendas que esa es tu belleza natural o sea, a mí me parece fenomenal que tú te pongas lo más guapa que quieras con tu Wonder Bra y tu maquillaje y tú lo que quieras pero no me digas que eres una belleza natural en ese sentido las Kardashian son más sinceras porque contan todo lo que se lo han trabajado y salen mucho sin maquillar y ellas cada vez que son... la ves divina del amor igual que tal machaparro hay gente que sale sin maquillar y hay veces como... se pone así me hace una gracia digo, mira que mola la verdad pero que nada igual salir sin maquillaje yo... una cosa muy... sí, volviendo al libro a ver, yo le dije a Pepa me salgo de mi zona de confort porque a mí me chifla la novela negra y me chifla la novela histórica y alguna cosa le da toda la fantástica y me dice te apuntas digo, venga digo, este año me voy a salir de la zona de confort y sobre todo fue cuando vi los kilitos de más porque obviamente yo soy una lucha constante que tengo con la comida y es un tema serio Pepa no empecemos y es un tema serio o sea, no es solo por estéticas por salud y tal y empecé y bueno, yo siempre hablo de mis hijos y tal y son de todos benzañeros y tengo una niña que se dedica al mundo del periodismo y tal y me vio así y claro no es la típica portada de la remesa que por cierto me parece divina que es la palabra maravillosa portada es es que yo quiero este pelo es que yo quiero este pelo me pareció divina y me veo así es que se lo puse a ellos digo estoy con el de Abel Arana digo es que estoy partiendo me estoy partiendo y empecé y me enganché y me dice mi marido pero que ya es una cosa del corazón os puedo prometer a ver no tengo nada de contra pero no he leído un hola en mi vida porque como no sé de qué va pues me aburro porque no me entero y le digo no me molestes no me molestes que capulla que jade tal que tal que no te líes que no te líes que no te metas bueno así así y les dije oye que chulo está esto de salir de la zona de confort a mí me ha gustado mucho y no lo digo por decir y lo puse y sí que creo ellos lo saben que digo que es asequible para que gente de diferentes niveles de edad dolea y o para que algún papá también lo vea y estemos ahí un poquito más un poco adoro los míos ya son mayorcitos pero todos hemos pasado por mamá mamá a todas le crecen menos a mí a mí es que lo dijo mi hija con 15 años llorando como una magdalena y claro le enseñas una foto y le dices hija si es que de donde no había que vas a sacar claro claro pero todos lo hemos vivido eso y todos yo porque los míos ahora me han pillado un poco más mayores pero siempre estás con el miedo de a ver qué va a pasar a ver si les van a hacer alguna cosa a ver si les van a decir algo a ver si se va a dejar obnubilar que es lo que yo me me puse aquí que tú nos haces ver cómo se obnubila y pierde su maravilloso mundo que tiene por bueno algunos se la encuentran por eso no no la chica ella si lucía se pierde su vida y deja de ser lo que es pero nunca deja de ser ella porque llega un momento que le entra como la hombre es que es muy buena chica pero y porque tiene la sensatez como decías que yo lo tenía apuntado antes de que saliera en la entrevista del mundo palabra de honor me la mandó mi hija me dice mira mamá que salga la rana me la leo y digo control digo si esto se le va a decir yo que quien es la sensatez es el pepito grillo de de lucia quien es esa persona la que esa no persona quien es ese ese ser al que en realidad nadie mira pero que ve todo porque como es un pepito pequeño es fácil esconderse en cualquier sitio y tener una visión casi 360 grados de lo que parece y luego tiene los cojones de que da la opinión de todo claro aunque no se lo pregunten pero tú tienes animales si tienes perros o gatos tengo tengo un labrador grande uy porque te dio por poner uno tan pequeño por mi marido porque mi marido tiene o sea King está basado en el perro de mi marido que se llama King es que no sé cómo explicarlo esto sin decir tacos perro es que el perro de mi marido es un hijo de puta no puedo decir no que no es un hijo de puta con todo el mundo pero es conmigo que me tiene un respeto atroz y cada vez que yo voy a morir en la casa el perro se cuadra y entonces mi pareja que toda la vida le he ido haciendo putadas el perro no entiende como el perro el perro conmigo no tiembla el perro tiembla con todo el mundo porque esos perros son 50% de flores 50% de odio eso es lo que pasa y conmigo no va a la calle con cualquiera y ladra y intenta atacar a otros perros va conmigo a la calle y entonces me hizo como muchísima gracia imaginarme qué pasaría si King hablase porque mi perro es un perro muy bueno el labrador es un perro muy bueno un tranquilo pero no tiene sin embargo y gracias a Miriam a un consejo que me dio Miriam el capítulo de la historia de King es gracias a una sugerencia de Miriam que me dijo si había pensado contar los orígenes de King y eso por supuesto es todo eso por supuesto es absolutamente inventado a mí dentro de King metes a mucha gente que por religión por sexualidad por no se sienten queridos o se sienten discriminados es decir has reflejado en King a mucha yo creo mucha gente de la historia yo cuando terminé de escribir ese capítulo y Miriam lo leyó días después me dijo esto me va a gustar mucho a las animalistas o a los animalistas nunca lo escribí con esa en realidad soy muy inconsciente escribiendo nunca nunca escribo nada con intención ni de agradar a nadie solo puedo contar la historia que estoy contando entonces no tengo como un plan no tengo un plan nunca de ay mira voy a meter voy a meter un árbol para que los amantes de los árboles me compren el libro no la historia de King ese flashback que cuenta la historia de King es absolutamente inventado porque me han hecho mucha gracia ese comportamiento de los chihuahuas que cuando alguien se acerca sacan el diente sabes que que no son nada mal es que son agresivos entonces yo que yo siempre quiero mucho a los villanos porque digo algo te ha tenido que pasar para ser así de malo porque no creo que nadie nace malo entonces yo me intenté en mi cabeza como inventarme el por qué un perro llegó a estar así todo el día con el colmillo fuera y entonces pues se me ocurrió pues esta idea del abandono del abandono de la soledad o del rechazo que hay gente que se sobrepone y hay gente que termina enganchada en la rabia entonces King termina realmente es una novela de ganadores y perdedores es decir por ejemplo a mí Joaquín es un personaje que al principio me producía un rechazo absoluto y luego me ha terminado muchísima pena o sea muchísima pena porque hay que meterse en los zapatos de cada persona para saber por qué ha llegado hasta ahí qué es lo que le lleva a mí a mí al final igual está feo esto que lo digo yo pero me parece una novela donde menos Puri y King todos pierden porque yo creo que al final Lucía se ha dejado muchísimas cosas por el camino que no va a recuperar pero que todo el mundo pierde a veces perder es bueno pero pienso que pero presentas la lucidez con Lucía ella ha perdido pero ha visto la luz y ha dicho no pero ha perdido pero se ha dado cuenta de decir no mira mejor vamos a dejar esto yo voy a seguir mi sueño original la pérdida más dolorosa de todas siempre me ha parecido la de la inocencia por eso para mí Lucía es la que más pierde de todo porque perder la fama como Claudia Mora es perder la fama pero perder la inocencia pero bueno somos su pareja es el regalito a eso le llaman madurez no sí pero supongo que ahora viéndolo con el tiempo es la pérdida más dura a todos les pasa a quien le pasa cuando le evasiona también tiene antes y después y la propia Puri con el secreto que también lleva dentro las dificultades que ha tenido para poder demostrar que esto pues también quiero decirte que es una novela que explica como las personas evolucionan maduran y menos Claudia que Claudia es un ser maligno ese es el diablo tipo la venganza el diablo es el diablo pero la feminista no está muy contenta con tu libro ¿eh? ¿tú crees que no? ¿por qué? el personaje de la feminista ah, de la Samantha pero es que no, pero yo creo que lo que hace es ah, perdón sí, es que intento de la misma manera que yo no he escrito el capítulo de King para mostrarles a las animalistas yo no he escrito el personaje de Samantha para que las feministas opinen algo ni el de Puri para que las lesbianas opinen algo es un personaje absolutamente inventado Miriam lo sabe son todos salen de mi cabeza una cosa que me gusta mucho decir es que ni me he inspirado en Nadir todos los personajes son 100% de mi cabeza por una razón creativa porque si yo por ejemplo me inspiro en Paris Hilton ya estaría creativamente cortado a la hora de escribir como ya se viste o donde va o lo que hace entonces son personajes que me han salido así que yo los he visto así y son así sí, pero no solo por eso sino también por una frase que dice Lucía cuando al final va de camino a buscar al Brasas porque me encanta lo de Brasas y él dice y además el mensaje que le manda y ojito con las feministas de decirme que si sirve por un hombre no sé qué no sé cuánto no, lo hago porque quiero y lo he decidido por mí misma pero porque Lucía ya está avisada Lucía al final es consciente de que cualquier cosa que digas en las redes sociales vas a tener alguien que no opine como tú y alguien que te quiera sacudir bueno, pero no son las redes sociales también en la vida cotidiana pero ella ya se excusa ¿no? esto es como Twitter que es un ring de boxeo si dices una cosa buena del PSOE te pega el PP si dices una cosa buena del PP te pega el PSOE si hablas en favor de las gordas te pega las flacas en favor de las flacas te pega las gordas es así últimamente las redes sociales es como cualquier cosa que digas va a haber una crispación luego también lo que añades ahí es el papel de los medios de comunicación que a veces también arriba en ese fuego con los programas cuando tal que eso efectivamente lo que se juece las redes sociales luego se engrandece y se acaba de presentar en los programas venían sálvame no sé qué digo ostras es que tiene toda la que no a lo mejor no pero era lo que venía a la cabeza en realidad los programas que salen en el libro también son un poco es que en España la cultura del cotidio es salvaje por eso programas como sálvame o como donde estás corazón han pasado décadas en la TV porque la gente lo consume ha llegado la TDT hay 5.000 canales más y lo que sigue triunfando es el gran artículo pero yo creo que también es porque lo ven muchas personas mayores que no se dedican a coger otro tipo de televisión yo creo que no porque muchos de los que salen de los programas y esto salen de mujeres hombres además refleja muy mucho que se suele hacer de voy a montar un bulo voy a montar este espectáculo porque esto no va a repercutir que tengo exclusiva que voy a vivir que no sé qué decir que no estás contando nada que no se haga la manipulación en las televisiones existe y lo que yo cuento de que ya va allí y luego le ponen un vídeo y es una traición bueno lo estamos viendo todos los otros es un trampolín para esta gente cualquiera y luego sobre todo que nada de espectáculo en la antigüedad era el circo romano la gente se mataba mataban las piernas ahora porque es que a España le gusta la sangre es lo que tú dices sí a mí no le gusta más ya bueno pero la mayoría nos gusta la sangre televisiva y entre peor la mayoría la gente entre peor te tratan y peor te machacan más gusta más se ve y más detrás eso hoy pasó lo que Fájena sinceramente hay veces hay veces que la telega mucha vergüenza pero está allí se famosita la propia telega no tiene tanto éxito Netflix ahora porque la gente pasa de ver todo eso no pasa tanto no pasa tanto porque tiene tanto éxito en la isla de receptaciones claro yo no lo veo yo no he enterado del 80% en un pan mira ahora mismo en la calle en la calle hay una broma recordando que es el grito este es Estefanía y Estefanía este grito de Estefanía ha llegado hasta la gala de los Goya sí está viralizado por todos los lados ayer no ayer no el martes porque yo he ido a trabajar en la tele no tomas los datos tuvo un pico de 6 millones y medio de espectadores que en algún momento vieron ese programa en un país que no llega a 40 y eso no son a los abuelos la isla de las tentaciones en un país que no llega a 40 y tuvo un pico de que en un momento dado pues luego te digo quien hoy el domingo habla del programa Tela no no pero vamos a ver pero si el programa pero si el programa no es nada nuevo ni nada que no se haya visto el programa es una copia de un grupo que se llamaba Confianza Ciela ese es el mismo programa con otro nombre no han inventado pero es que cuando se le preguntan yo me ven los documentales de la 2 y hasta que la 2 reconoció el año pasado que había repetido el mismo documental no sé cuántas veces y nadie se ha dado cuenta de eso pero no está de que me han inventado los documentales volviendo a la novela pero vuelvo a la novela no, bueno es que ya no lo que sí otro contrapos apunto que sí yo creo que hay mucho valor es la amistad verdadera que lo reflejas con Puri Puri está en las buenas y en las malas y está pendiente de su prima y sabe por la cara cómo está Lucía y que sabe que la tiene que sacar de la cosa que su manager pasa de todo y sale por peteneras y un poco porque a ver no todo denuncias sino también das el valor de la amistad la tienes como muy no, además una amistad muy buena porque bueno, es como si para mí el personaje de Puri valora tanto la amistad y el cariño pues precisamente en ese capítulo donde explica lo suyo efectivamente entonces pero para yo he conocido a muchas Puri's en la vida y muchos Puri's en la vida y son gente que valora la amistad muchísimo porque por cualquier condición no necesariamente el lesbianismo lo han tenido difícil en la vida o se han sentido rechazados desde por ir en una silla de ruedas hasta por ser lesbiana hasta por vivir en una aldea y que no haya gente de tu edad se han sentido muy alienados y entonces cuando han tenido la oportunidad de ser amigos de alguien pues para ellos ha sido como una cosa de mucho cuidado bueno, como debería ser ¿y ese amor-odio entre King y Puri? es que ese efecto de es que un chihuahua es traidor y egoísta por naturaleza es que la prima se trae de todo por el perro claro, claro un chihuahua es traidor y sinvergüenza y egoísta por naturaleza y que vea las cortinas de casa siempre que pueda esto se lo hace a mi suegra King para vengarse de ella pues se iba muy mal el chihuahua es traidor y malo y interrumpido por naturaleza entonces lo que más le puede es que venga Puri a quitarle 10 minutos de la atención de Lucía entonces por eso al principio pero luego como son malos y maquiavélicos dices bueno pues vamos a hablar no me he documentado sobre influencers pero sobre chihuahua no me he documentado no 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 pero me documenté me documenté para ver si el de mi marido era así de hijo puta o era general entonces yo por el tiempo descubrí que en general son así son así de fatales o sea pero luego con los dueños son la máxima expresión del amor y del cariño o sea son unos perros que con su dueño o sea no se puede ser más amoroso más mimoso más que él siempre pero son atrapadores efectivamente en brazos y con el resto del mundo son San José mira yo tengo yo tengo un poder que cuando salgo en la misma morida de Cionico y coincido con un vecino que tiene dos chihuahuas pero de ladritos es para volucionar la calle claro sí sí o sea pero es que nada más lo ven mi marido dice que esos perros con los chihuahuas no tienen que ser para con dos chihuahuas que no hay manera ni de acercarse ni nada y hablando hablando de que no es un poco la voz de la conciencia de Lucía porque es la que le dice las cosas pero en realidad Lucía sabe que lo que está haciendo no está bien pero lo hace yo creo que Lucía no es consciente todo el rato de hasta donde hasta donde se equivoca pero King sí otra vez por esa cosa de que es un espectador de todo entonces él no está condicionado él no se va a enamorar nunca de Joaquín él no entonces puede juzgar las cosas porque le ha olido y sabe que no hay hay algo que no claro es que los yo vi un doble de mancho todo esto también sale porque hay un documental que se llama La fabulosa vida de los perros y en una de las partes del documental te explican que en la trufa o sea ellos tienen millones y millones y millones como de partículas olfativas y que incluso ellos tienen una memoria olfativa y que puede puede haber pasado dos meses que ellos no pasan por un sitio pero ellos tienen como una cosa que recuerdan su olor y haber estado en un sitio y es como si lo volvieran a vivir entonces a mí me ha gustado mucho esa parte para que King fuera muy intuitivo pero yo creo que en general los perros son así yo creo que más la conciencia de King es en la misma cojonera porque la conciencia la presentas en la abuela que se le aparece cuando los momentos que le tiene que dar la necesidad es para ella me da unas frases a veces la abuela la abuela para mí era una mala necesaria y mis abuelas han sido buenísimas las dos no tengo mala experiencia con las abuelas pero me gustaba mucho esa abuela esa visión de la abuela de pueblo que hable como con refranes que sea muy muy tosca que tenga muy mala leche y que no sea nada cariñoso igual es porque yo no la he tenido porque mis abuelas han sido cariñosísimas las dos pero me gustaba esa abuela que ella se queda viuda y siempre termina vestida de negro y que de toda la vida de toda la vida de la cabrera de la cabrera de la cabrera de la cabrera como se tiene que hacer las cosas con mal carácter yo la imagino siempre la imaginé muy siesa muy siesa muy dura y que ella intenta hacer cosas para que tú aprendas porque la abuela en realidad le protege o sea la abuela le echa la bronca para proteger pero claro es una manera horrorosa de proteger a mí si con la conciencia y maquinándose a mirar pero bien es que tienes frases en el libro magníficas y rapidarias las mil y una formas que imagina Lucía de cargarse a Claudia que sale de una sola parida son brutales y por aquí decía una la primera para lo de los yo creo que esto es estas son técnicas de relajación una vez hablando con un psicólogo me dijo que una cosa que funcionaba de verdad cuando alguien te había hecho una faena terrible o sea algo que te había dolido de verdad dice que el cerebro tiene un mecanismo que tú te imaginabas a esa persona atropellado cayéndose por una ventana arrasado por un tren que se le caía un piano encima todas estas cosas y lo matan decía que al cerebro con el tiempo le producía un relax entonces que era como que efectivamente era como una catarsis de tú sentar en el sobre y decir usaba la equidad un tren me la atropelló claro porque tenía que ser todas muertes muy dramáticas y pasa por que la desea que la atropelle un coche que el secador se le caiga en la ducha mientras que no la den agua a partir de la noche que se convierte en gremlin eso que estás diciendo es totalmente eso que acabas de decir es totalmente cierto porque yo me acuerdo que tuvimos un problema laboral hace ya bastantes años con un señor y a este señor a la única persona primero dije que se muera y a los 5 segundos era muy pijo muy pijo muy así y dije no que se quede calvo y te prometo que me quedé como guas que bien luego la ha ido muy mal en la vida pobre hombre pero ese es el karma pero de verdad que te quedas como yo la entiendo yo la entiendo pero las normas son graciosísimas lo del gremlin yo decía es que me he reído de ver un gremlin disparatado el mal por el egoísmo la ambición todo lo que diría para volver a coger su otro un mensaje es ¿qué harías por no perder lo que tienes? que aquí al final el dicho ese de a todo ser lo que llega a Susan Martín a Claudito le llega a Claudia le llega pero le van a pasar muchas más cosas a Claudia si puede que le haga así y creo que hay otra parte no lo sabemos es mi intención y que se venda mucho si se vende mucho ahora son una parte si no se vende mucho pues un día quedaremos todos aquí un café y os la cuento esa aparición en la última parte es que yo me he criado la cultura audiovisual para unos muy importantes entonces yo de pequeño me he criado viendo Falcon Crest Dinastía entonces yo he intentado que el final de la novela sea como un poco un final de temporada de Falcon Crest y así que te pude escucha que me imagino esas conversaciones de la novela entonces al final tú le dices Claudia Mora vuelve entre los muertos la figura cuando han rematado la figura se levanta otra vez que entonces no te vas a por eso no te vas a por eso por favor pues Claudia Mora y Puri se da un golpe en la cabeza si tú eres una mujer absolutamente pero si pareces mucho más joven yo tengo 50 años me lo ha dicho ¿me lo ha dicho quien me lo ha dicho? 50 sí yo ahora he hablado de ¿qué era? yo le he hablado de 69 ¿y ahora con más mayores? no no es que no yo sin más mayores a mí siempre me ha gustado mucho ¿pero tú que lo veías por 10 años? no 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 es como del 84 sí es como del 85 yo dormía con mi abuela porque vivíamos mucho en casa y lo veía en mi hermano y todo y me hacía mirar hacia el otro lado porque no podía ver la tele pero que ella tenía un espejo yo veía la batería a través del espejo para mí esos finales son muy importantes yo tengo una anécdota cuando era pequeño eh mirad las cosas o sea que la gente la chani es la Claudia Mora no la es la abuelita cuando yo era pequeño yo soy de Bilbao en la semana grande de Bilbao a las 10 y media de la noche uno se va a ver los fuegos artificiales porque cada noche pues la única vez que mi familia y yo no fuimos a ver los fuegos artificiales de pequeños fue porque un día a esa misma hora se daba un capítulo en el que mataban a JR yo de pequeño pequeño entonces siempre recordaré que esa es la única noche de las fiestas de Bilbao donde no vimos los fuegos artificiales porque teníamos que ver porque se hacía spoiler y no pasaba nada porque mataban a JR entonces yo he sido muy fan de esos finales de Dios mío no que va a pasar ahora de eso es y entonces yo quería terminar esta historia por lo alto Miriam que es la guardiana de mis secretos lo que sí os puedo decir es que no es ninguna no soy no no soy súper maravillador no no te fíes ah no andamos yo no pero lo que Miriam que Miriam que Miriam me os la conocen de mis secretos tiene toda una razón de ser no es un capítulo para dejar a la gente intrigada de por sí la segunda parte empieza ahí exactamente y todo tiene y todo tiene una todo tiene una razón de ser es muy importante para mí contar que no me he sacado esas dos hojas de la manga y de repente contar que Puri habla con Kim y que aparece Claudia Mora no está sacado de la manga me explicarás en sí es que en el momento y Miriam lo sabe en que yo termino de escribir este libro escribo inmediatamente la segunda parte escribo el tratamiento literario de la segunda parte por una razón que hoy lo hablaba con Desiree a mí si hay una cosa que me da mucho miedo en la vida es el éxito el el porque yo por lo menos de los fracasos he aprendido mucho pero el éxito en sí me parece un concepto como un poco vacío que no me enseña no me enseña mucho entonces yo se lo dije a Miriam me da mucho miedo que esta novela sea un éxito y que de repente la gente opine y tenga expectativas y yo me veía como muy condicionado porque me gusta mucho hablar con la gente y me gusta mucho escuchar a la gente entonces me da mucho miedo verme súper condicionado para una segunda parte claro eso suele pasar a todos los que tienen una primera novela entonces yo lo que hice fue escribir porque en mi cabeza esto es una trilogía escribir los tratamientos de la segunda y de la tercera parte para poder siempre contar la historia que quería contar vale la historia que yo quería contar sin presiones y esperando desde la libertad para poder seguir tratando a Lucía a Claudia Morayacuri como yo los veo no con las expectativas de nadie sí luego tienes otro malo malísimo que es el director del periodista en sus horas más bajas y más horrorosas y de pronto se encuentra con el chollo claro entonces a mí ese personaje me produce repulsión por naturaleza porque esos además en el mundo ahora mismo en el mundo periodístico hay montones es decir que matan a su madre por tener una buena exclusiva y cualquiera que ve ahora mismo una tertulia política una tertulia política porque yo no estoy hablando de a mí las tertulias del corazón me parecen muy entretenidas y muy inanes porque a mí lo que haga Ana Obregón no sé quién decir no me afecta en la vida me da mucho más miedo las tertulias políticas sí es que está pasando me da infinitamente más miedo y estoy viendo mucha más sangre en el programa de Ana Rosa o en el programa de Ferreras que en Sálvame porque lo de Sálvame al final es una estupidez que no tiene trascendencia a quién nos va a importar si no sé quién se ha quedado embarazada o te ha dejado el novio no sin embargo lo que pasa en una mesa política de Ana Rosa o de Susana Griso o de Ferreras eso yo creo que sí termina afectándonos a todos y es que el daño que hace el daño que le hacen a ella el daño que le hacen a Lucía trasciende un poco solo el tema Rosa porque la exhiben la exhiben como una persona teniendo un acto tan íntimo o puede ser del exceso con tu pareja o con tu amigo con quien sea y en lo que afecta a su reputación y a su familia es decir es que ellos este tipo de personajes en mi cabeza nunca valoraban que le estaban haciendo daño a Lucía son personajes que pensaban exclusivamente en su supervivencia entonces utilizan cualquier cosa que sea que a mí me parece una cualidad buena para un villano una falta de escrupulos absoluta y que piensen sobrevivir para seguir haciendo el mal o como tú lo quieras llamar entonces yo no creo que ellos piensen ay le estoy destrozando la vida a Lucía no, no, no en la cabeza de un villano esto es lo que tengo que hacer porque si no dejo de ser un villano sí o sea yo soy villano y igual que un misionero hace el bien un villano hace el mal no, y luego es pensar que todo el mundo tiene un precio que nada importa nada y que el único que importa son los beneficios y que entonces bueno yo necesito estar en la costa de la ola y a gusto de mí pero eso está pasando ahora mismo lo que te decía en las películas de política con tal de tener audiencia y con tal y ya convierto cualquier cosa en el fin del mundo pero yo sigo teniendo a la gente enganchada en la ola como villana no quisiera hacer el mal obliga a manipular ese vídeo esas fotos con photoshop la retoque que tal que no sé qué o sea ahí no estoy pero es que es eso yo es que a Claudia siempre la he visto como en realidad podía ser Lucía es Lucía porque Lucía está en el medio y porque como tienen esta es que de verdad en realidad si hay una cosa de la que yo fui testigo yo creo que todo lo que nos pasa en la vida hay veces que se nos queda en el subconsciente de una manera u otra hace pues yo os voy a decir pues puede ser 15 años perfectamente yo estaba con un grupo de amigos cenando en el BIFS de Sevilla y llegó un grupo de chicas a Caracal más guapa más delgada más estupenda y más de todo y con ellas iba una chica gordita una chica gordita tremendamente guapa de hecho de cara era la más guapa pero era gordita entonces yo que siempre he sido muy cotilla o sea muy cotilla no muy observador me pasé 20 minutos viendo como la chica gordita intentaba hablar y nadie hacía caso parecía que la chica gordita era un peaje que las guapas habían pagado debía ser la hermana de alguien debía ser el no sé qué entonces a mí me pareció como amigas de la infancia a mí me pareció como terrorífico lo que yo estaba viendo allí y yo que para esto soy muy justiciero social hace 15 años yo tenía muy buena planta estaba como muy de buen ver y vi que un par de rubias de la mesa pues miraban entonces antes de irme le pedí un boli y una nota al camarero y a la chica gordita le escribí mi teléfono y le dije eres la más guapa de todas y entonces yo me le di el papel y no se le cañeron las bragas como a Lucía no lo sé porque no me quedo a verlo pero y esto no lo puedo decir de otra manera me tocó muchísimo los cojones lo que vi o sea me molestó me pareció y yo creo que todos estos recuerdos luego nuestro cerebro un día los empieza a sacar como fuese una artista y eso ha sido la chispa es que además la chica era muy buena eso ha sido la chispa de Lucía o sea puede ser que me acuerdo o sea me acuerdo de aquella cena en el Bips de Sevilla y me acuerdo de ver aquello y es que además la chica gordita es que era guapísima o sea mira que si te reconoce ahora o sea se ve ella pues me haría mucha ilusión obviamente nunca me mandó un mensaje pero pero mis amigos me dijeron se han quedado las otras muertas Dios pues ya está pues igual llevaba hasta un suite para abrazar ¿sabes? no lo sé no no fue a mí fue alguien estaba diciendo antes que veía cosas en la tele que le daba un pudor que le daba un pudor que le daba vergüenza ajena yo aquello me dio mucha vergüenza ajena hace muchos años es que en realidad también pasan cosas sí entonces igual eso pudo ser el germen de una de una Lucía en mi cabeza según lo estás contando es como de las hijas de quien es Cari Lapique una de estas que una es monísima y tal y la otra es gordita y la pobre siempre está con sus dietas y sus vinagros y yo creo que esa es la inteligente y la otra es toda la fachada pues no yo no las tengo controladas sí las hijas de Cari Lapique sí, sí o sea pero ahora es una vez pero tampoco vayamos a ver este tipo porque sea mona no, no, no lo que pasa es que es verdad que la tija más de lado y a que la gente le hace caso es la que verdaderamente vende la portada que es lo que sea en una cosa siempre a todos pensar pobrecilla pobrecilla no sé a lo mejor la chica es escupenda feliz y de pobrecilla no tiene un pelo es que es que ahí eso es una cosa que me interesaba contar como del brajo el final un poco del viaje de de Lucía porque Lucía al final cuando cuando hace ese viaje de vuelta en el coche con toda la ropa nueva que ella tenía al final se pone una camiseta que ella se compró en unas vacaciones con Jesús y va sin maquillar y va sin faje y va sin porque a mí me interesaba mucho contar esa historia un poco la antizenicienta es que Cenicienta la culminación de la Cenicienta era que pillaba el príncipe entonces a mí me interesaba que el viaje de Lucía terminara como diciendo de no no si es que puedes ser feliz siendo Cenicienta si es que puedes seguir siendo Cenicienta y super y eso es pero super feliz o sea no necesitas no necesitas ni el modelo yo no quería una heroína tan clásica que necesitara estar delgada y tener un vestido precioso y un pelo no ella vuelve a su pueblo a intentar recuperar lo que ha perdido y ella vuelve sin maquillar con una camiseta que se compró en vacaciones porque yo creo que ella al final se da cuenta de que o enseña lo que hay o a mí me ha gustado por eso porque estamos todo el rato en subidón de ja 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 que je je y de pronto paras ahí y dices jo y te emocionas hay una lección y a mí me gustó a Lucía a mí pero es verdad o sea que te afecta que dices que verdad está contando ahora mismo o sea pasamos de estar en el subidón de ja ja je je pero también lo refleja antes de llegar a eso cuando se veía la habitación sentada con 20.000 camas y veía pero si estoy más sola que nunca es decir ya mi familia casi no puede ni me llamarme para que no me no la prensa no esté encima de ella es decir tienes que aislarte pero por el bien de que no molesten a nosotros entonces yo tengo que cambiar hasta de teléfono siempre he pensado que uno de los sentimientos más horribles que le pueden pasar a una persona es sentirse solo en medio de una multitud no la soledad en medio de una multitud a mí eso siempre me ha parecido a mí no me ha pasado pero me asustaría muchísimo estar rodeado de gente además de gente que me quiera o gente buena alrededor y sentirme solo yo siempre he pensado que eso tiene que ser una verdadera pesadilla para alguien porque la soledad escogida me parece maravillosa y en el caso de Lucía además con la sensación de que todo el mundo aparentemente lo sabe todo de ti pero realmente no tienes a nadie a quien agarrarte nadie la conoce y nadie te conoce y no te puedes explicar o sea todo el mundo toda tu intimidad te ha quedado desparramada pero nadie nadie te conoce eso debe ser ella se desprende de todo en el viaje de vuelta se desprende hasta de las gafas de sol carísimas que se la da la de los primis con una escena que me reí mucho porque además es que me la estaba imaginando fue cuando tiene la cita que se pone todo lo que y le dice quita de ropa porque si no me desmayo a ti mismo es que me la estaba imaginando con todo puesto y el perro diciendo pero bueno tú de qué vas cómo vas así ya pero yo creo que eso alguna vez no se ha pasado a todos en la adolescencia o en la adolescencia ¿no? en la adolescencia en cualquier momento tienes una cita de esos que te pone así como en el medioso y efectivamente es eso y que al final generalmente siempre vas fatal ¿no? que hagas lo que hagas generalmente siempre va fatal y que pasa si te pasa la cita fatal te aprieta el zapato no sabes dónde ponen las manos te pica la tela bueno un poco eso yo creo que nos ha pasado y ese efecto del traje que te presta que tienes tú tú pate en la cama deja de respirar como respira un poco más fuerte esto sale disparado te lo has reflejado porque tú te has puesto la faja en algún momento para estar divina yo pensaba que iba a salir en la gala iba a salir el vestido y todo lo no pensaba ¿sí? en esa mesa cuando se sienta en la mesa sí cuando se sienta en la mesa iba a salir ahí no sé no sé sí son muy malas yo por ejemplo si lo llenas es que es con esto es con esto en este libro no me interesaba yo se lo decía todo el rato a Miriam no me interesaba nada nada ni que tuviera personalidad ni que ni que fuese importante me gustaba que fuese una novela donde las mujeres tuviesen siempre las por el banco para hacer el bien o para hacer el mal pero siempre ellas son las catalizadoras de la acción siempre he pensado que las mujeres son muchísimo más inteligentes que los hombres siempre yo he nacido en un matriarcado entonces supongo que culturalmente eso te influye pero desde mi punto de vista es muy sincera porque las mujeres son las que las que deciden generalmente de una manera u otra las cosas importantes de la vida de un hombre entonces para mí los hombres aquí no oye y lo de galletita cuando se llaman galletita que Jesús llama galletita nos encanta y le llama y le dice y además es muy cariñoso y ella es lo que echa de menos que nadie la llame galletita pues fue en buscar apodos esto aquí no tengo mucho pedido porque como yo se tienen que llamar a lo se tienen que llamar a lo entonces era cookie no cari tampoco era no sé qué y galletita fue pues pues galletita además es que lo que quiero decir es que lo curioso es que se cae bien y 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 se cae bien galletita a mí es que me ha dado cuenta porque es que yo tengo una pareja de amigos que se llaman galletita en serio en serio pero qué maravilla galletita pero es que tienen de verdad tienen 64 años entonces a mí me llaman galletita y los saco de casa yo también con esta cara a mí galletita tiene una nieta que tiene 8 años y cada vez que le dice la galletita hace la nieta ya 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 yo soy un poco así o sea yo soy un poco así antipiropos y de hecho yo ponía que se llaman galletita porque a mí me espantaba o sea pero la galletita no es la de ahí también de intimidad lo contentos que están no no es muy mono lo de galletita no me tanto claro pero es que es muy mono para Lucía cuando sube Lucía la cuesta esa y no sabe de qué se va a encontrar y el otro abre la puerta y le dice hola galletita pero yo me diariamente a él le quitó un peso de encima que no le tengo que explicar nada ha estado viendo el vídeo pero sí es verdad que le pegaba y le llamara a la galletita al brazar le pegaba que llamara a la galletita a Lucía es que no le puede llamar de otra manera que a mí me hace poco brasas por eso yo ahí estoy con el perro ahí estoy con el perro pero por eso mismo le pega que llamara galletita a Lucía por lo brasa que era claro pero todo lleva una cosa yo ahí más soy de ahí sería yo un poco más a mí eso me costó un poco porque sí que tengo conozco mucha gente que es el carcampo joven agricultor puro puro que no es lo mismo un agricultor que ahora tenga 60 o 70 que un chico que ahora tiene 20 y tantos o 30 pero sí que tengo relación y te prometo que yo no me imagino a ninguno de ellos diciéndolo de galletita pero pero digo es que ese es como el punto este que tienen todos tan escondidos porque los ves a ver pues agricultor de la zona sur de dentro de interior muy poco vestido pero recio así tal pues que te deja la mano y se te cae en público exacto pero luego los ves y te hablan de su mujer y de sus niños y es que babean es que no saben hablar de otra cosa y entonces a mí a ti no me costó pero luego le dije mira que bien le ha pillado ahí es una broma privada total es una broma privada entre Jesús muy muy bonita está muy bien está muy bien llamándole galletita y Jesús cuando viene a maldiz me incomodo que está que está con un pulpo en un garaje pero es que eso pero no pasa pero si es no y la gente que vive yo tengo unos amigos que viven en Escorial y en Salvezol Escorial viven allí y ella con el coche dentro de Madrid en la vida cuando no había zona azul y verde venía la aparcaba por Moncloa Río Rosales y luego se movía y Río Rosales se movía porque decía que se agobiaba y tengo amigos en Huesca que están súper acostumbrados y dice no, no yo me vengo en el coche lo dejo en un parque y luego ya me muevo en taxi porque no me siento capaz y están parando el parque y el taxi porque les da miedo y no son idiotas ni paletos ni poberinos el tráfico mes y de salud vienen en Ame así a pasar el fin de semana y sin coche porque no son capaces de emigrar el coche en Madrid que la M30 la M30 es un compañero de trabajo que es de Valdeboro y habla cuando dice es que bajar a Madrid como se puede bajar a Moro solo con una cosa y me decía bueno no pasa Madrid nunca yo creo que bajar a Madrid ni tiempo de la letra para nosotros creo que bajar a Madrid cuatro veces y se todo lo hago en el centro comercial de la letra que en el de yo digo que tienes 26 años por Dios Madrid presiona todavía nosotros igual no tenemos muy asignado pero no sé una niña de un pueblo de Badajoz o del País Vasco vive en un pueblecito en un pueblecito en una ciudad en Murcia pero en un pueblecito de repente venir a Madrid pero que no es necesario irse tan lejos a mí mucha gente me mira con cara rara cuando digo que yo bajo siempre a Madrid en coche que yo no me lo traigo en coche y yo me muevo con Madrid en coche con Madrid aquí en Madrid con 15 años una niña oye y después de haber terminado el libro lo has leído ya publicado no no has querido leerlo no pero esto tiene esto tiene un porqué lo tuvimos que leer para las para las revisiones las cosas estas de las incongruencias todo lo que hay en el de Mogollón Miriam como yo ya sé cómo sigue la historia necesito mandarles un poco de vacaciones porque yo a Claudia Lucía King los dios ya como si fuesen parte de mi familia de hecho para mí el día que salió el libro yo no sé con quién estaba hablando y le dije joder es que estoy un poco triste y me decían tú es normal no 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 lo que pasa es que hasta ahora pues como Claudia Lucía King Puri han sido como se te meten en la cabeza como si fueran parte de tu familia y el día que salen libres como el día que se te van al colegio eres la madre que los niños van a crecer y se te van los niños al colegio y ya los niños son del mundo y no son tuyos pues algo parecido así bueno pues ahora los tengo de campamento porque necesito limpiarme la cabeza para volver a cogerlos con energía y para volver a quererles a ver ahora te tocará las reacciones porque lo bueno también te mandaron los hijos al mundo es que la profesora te pregunta que niños tan buenos o que gracioso fue la mito a ver que dice Paula H. Barrera que nos consta que está leyendo el libro como si no, no, no ella puso en la historia para decir que absolutamente gratis que yo no soy amigo de Paula de Shevardía es que esto o sea le hicimos llegar el libro como a más gente y ella decidió sacarlo y absolutamente gratis porque planeta no nos estamos gastando no, no, no pero muy agradecido o sea muy agradecido porque también lo hemos enviado a compañeros de la tele y han respondido todos super bien haciendo esto en Instagram y además leyéndoselo porque me han escrito un montón de compañeros de la tele y bueno ellas lloran casi todas yo sé no voy a decir el medio pero sí que sé de una persona que te va a entrevistar creo que no dentro de mucho y es una chica y que estaba y me ha dicho mi hija mamá iba y me dice oye bueno se había leído las cosas que había alguna cosa ya que ya habíamos puesto nosotros y tal y me dice ay cómo me río cómo me gusta y la frase fue me lo ha dicho pues mira ayer porque sabía que venía hoy aquí me ha dicho es mala la capulla mala mala o sea que sí que sí que se lo están leyendo porque y que gusta y que llega bueno más que nada te agradecemos el número de páginas sí ni más ni menos para mí pero esto está hecho con toda la intención de la misma manera que yo se lo dije antes en la primera conversación le dije mira van a ser capítulos muy cortos porque yo soy consciente de que todos tenemos unas vidas super liadas y que leemos de repente yendo el metro al curro o en un ratito que tenemos hay mucha gente que lee en el baño y en el baño y en el baño no se puede pasar uno o tres horas pero hay mucha gente que lee en el baño y entonces es verdad hay gente que lee en el metro hay gente que lee en el baño entonces yo le dije yo quiero escribir capítulos cortos para que la gente los pueda los pueda disfrutar ¿vale? y no sé qué he pillado a mitad de un capítulo una cosa horrible y una cosa larguísima lo tenía un poco como escenas como si fueran escenas de una serie me planteé un poco así la descripción bueno nosotros te lo agradecemos porque si tuviera 400 o 600 páginas estaríamos joder pues sabes que iba a ser pues sabes que iba a ser más corto iba a ser más corto ¿verdad? pues viene justo iba a ser no, no iba a ser más corto iba a ser como 30 páginas más corto y a medida que íbamos avanzando yo me acuerdo que le llamé a Miriam y le digo no lo puedo hacer más corto o sea salieron como unas 50 páginas más de lo que en realidad teníamos en en la cabeza lo que pasa es que había situaciones como que necesitaba espacio para para contarlas como lo de King o que necesitaba texto para para explicar porque mi madre que es muy crítica siempre dice una mierda de escribes muy poco más que una ya sabes ya mi madre lo resumen en esta una mierda de escribes muy poco pues que dije bueno pues claro es mi madre lo hará con cariño igual igual tiene su parte de verdad y entonces es verdad que me gusta muchísimo disfruto mucho escribiendo diálogos y muy poco escribiendo descripciones pero aquí fue o sea hice un esfuerzo en intentar describir bien las cosas es que lo estaba ¿has llorado alguna vez? ¿has llorado en algún momento escribiendo alguna parte del libro? siempre si no lloro yo no puedo pretender que llore nadie si 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 por supuesto es que además yo me sentiría como un estafador o como un manipulador si yo te escribo algo para que tú lo pongas con una magdalena y yo estoy en mi casa así en el terreno no no me parecería un sobrado y me parecería un de todo no no yo yo escribiendo el final cuando ella va por esa cuesta y los vecinos le ayudan con la la mano de la luz no no que estaba con una magdalena con una magdalena en mi casa y y es lo o sea es lo único que en realidad puedo pretender ¿cómo voy a pretender que alguien se emocione conmigo si no soy yo el primero que que se emociona entonces yo tenía esa escena en la cabeza de ella subiendo esa cuesta y los vecinos de toda la vida echándole un cable con las luces y tal y yo claro sí 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 es que yo creo yo a mí particularmente me sentiría como un poco de trampas y ese cable que es lo que trae o la galletita como si no me sentiría un poco trampas si no si no llorase yo o si no me he divertido muchísimo escribiendo situaciones de público un kit no ese más rollo yo me he divertido muchísimo escribiéndolas pues eso cuando dice cuando dice que tengo que salir que si no me veo que sirve la bañera cuando parece puri disfrazada que abre la puerta y el sol también va a ser un pelo con un negro con un caca con un madre de dios esta mujer es eso era muy chori la purisería pues porque ya no era de disfrazar siempre entonces el día que se disfraza lo hace todo mal claro cómo se disfraza una persona que nunca se disfraza qué concepto tiene el disfraz pues malo todo pero es eso yo pienso que mi obligación es conectar con el lector mientras escribo el libro si si lo he intentado pues igual si tengo suerte eso se reflejará en el libro y entonces habrá lectores que se divierdan como yo me he divertido escribiendo diálogos o que se emocionen como yo me he emocionado a mí me he emocionado hasta los ramos y me he reído muchísimo yo me he reído hasta la vida yo es que soy mi panurita pero me he reído a mí el día que le van contando que pasa lo de Joaquín en la piscina que le dice no me cuentes tanto tanto detalles que tienes un estilo buenísimo no sé qué dice no perdona dice si te besa como si estuviera pensando un parco o papita y dice oh lo de comerte las tetas como en playback es que a mí yo la expresión la expresión en playback la uso mucho porque es como algo fingido es como algo fingido yo tengo escrito un relato corto que están dos amigas en un funeral y le dice y esta es la hija de la que se ha muerto y claro si ha tomado muy mal que se ha muerto a su madre o sea no solo está triste está rabiosa y entonces una amiga le dice siento mucho de tu madre y le dice la hija de la difunta no, no tú no sientes una mierda porque tú tienes madre y a ti no se te ha muerto tu madre o sea tú ahora mismo sientes que se ha muerto mi madre un playback y no se te ha muerto tu madre y tienes mi puta idea y la monta un pollo y entonces la pobre cada vez que a alguien le dice siento mucho que se ha muerto tu madre la otra se pone cada vez peor ¿qué vas a sentir? si tú tienes madre pues es el pues el playback sirve para cuando vayamos ahora a un entierro a dar un pensamiento el playback estás pasando pero lo siento mucho te acompañas el sentimiento el playback es una expresión que se ve como muchísimo para describir una acción que no lo del beso era un pájaro carpintero también parecioso y cuando está en la piscina que ella dice voy a intentar a ver tocar y va para abajo y dice no, ahí abajo no, que soy muy religioso o cuando fue la carcajada de un rey muchas veces ha sido la agradecencia para casi todo que quien lo sabía desde el principio yo voy a los estovillos claro otro leor porque no es el niño y es un chico claro claro veo que en la foto tienes la ropa de diseño la llevo no, no, no la llevo no, pues que es una cosa también que lo sabe si la novela es un éxito a mí me gustaría mucho hablar con alguna empresa que haga esto y la idea que yo tenía con la camiseta era ofrecerle el diseño gratuito a una empresa y que todo lo que saque vaya para menores de edad víctimas de abuso en las redes para una ONG que ayude a menores de edad víctimas de del acoso escolar o alguna movida así o sea yo con el libro es como la canción que hay en el libro la canción es de un músico callejero y la canción que sale en el libro la he producido yo y la producción está pagada por mí me pareció que ese chico merecía una oportunidad yo me consideré muy afortunado de haberme chocado con él la canción de los galletitas es su canción su canción es su canción entonces es una canción original de él yo me sentí tremendamente afortunado de que él me dejase utilizarla para el libro yo pagué la producción de su canción como para devolver y lo de las camisetas sería pues exactamente lo mismo yo siempre yo me considero da vergüenza decirlo pero me considero un hombre muy afortunado parece que cada vez da mucho miedo decir en público de soy feliz o me va bien o me va bien no, no yo me considero yo pues por estar con vosotros aquí hoy y que alguien haga el caso de un libro que yo he escrito me considero súper afortunado porque hay muchísima gente de que hay mucha gente que hoy ha sacado un libro y no tiene esto entonces yo siempre tiendo pero eso le pasa y darle las gracias le pasa hombre claro claro pero pero que yo intento darme cuenta de de que tengo mucha de que tengo mucha suerte de muchísimas cosas y entonces cada vez que te pasa algo bueno yo me siento como en una obligación moral como de devolver entonces si se venden 100 camisetas y se recaudan 1000 euros pues 1000 euros más que tiene una ONG alguna compraremos yo que sé es que es un poco la segunda lectura del libro hay tragedias que están pasando a través de las redes sociales de niños pegándose en institutos rulando vídeos todas estas cosas y ahí siempre me parece que ese tema no se toca en el libro para nada porque lo del libro es simplemente más ligero y pretendo que sea mucho más divertido pero es una cosa que hay ahí ¿no? y ese vídeo de Lucía es el vídeo de una guapa riéndose el culo de una chica por eso pero es que eso a mí me parece una forma de acoso yo te lo disfrazo de comedia y ella con sus bragas de la suerte y lo que tú quieras pero eso es un acoso en todas las redes ¿o no? sí es un acoso o sea aquí es un abuso es un abuso y es un acoso bueno el acoso es el número uno en redes efectivamente y luego también es el número uno de una manera de otra jóvenes todos eso se lo comentaba a mi hermana y van a trabajar en un colegio en Vallecas en un colegio que es concertado y que es un colegio de integración entonces tienen chavales muy problemáticos y precisamente hoy me contaba que esta mañana el mío que ir la policía al colegio por un tema de acoso ha empezado a circular por todo el colegio un vídeo de una chica haciendo pis los servicios el ángulo por arriba lanzando la foto enseñando el culo etcétera etcétera claro la muchacha enseguida lo han pillado han llamado a la policía para intentar y me dice el hermano dice es que tengo un marco y está destruida la muchacha es una muchacha muy tímida una chica no se lo hace no se lo hace nada la que ha venido a tu colegio venía ya con problemas una familia totalmente desestructurada o sea que ya dices joder es que está pasando yo lo que pasa he intentado contar una versión muy ligerita de la realidad por ser bueno bueno pero para entretener como una cosa es lo que venimos a memoria de una película es Bajarta el Moro que era de que era de que en través del humor le contaba un problema que había en España en la época que era adrogaición el de que las mujeres aportaban como decía porque no va a contar inmediato como los cuerpos también es muy importante usar el humor para contar otras cosas sí siempre lo que es súper eficaz y eso que entra entra muy bien entra muy bien entra muy bien la gente si yo me pongo muy serio y muy trascendente a contarte algo uff pero pienso que con una buena broma o con un poco más de cariño además que si lo pones muy serio y empiezas a contar siempre estará el de turno o la de turno que dirá ¿y este quién es? para enseñarme a mí a mí es que a mí es que todo el rato la interacción con el lector es lo que más me gusta es repartir cartas que tú las cojas y que luego si tú te quieres hacer preguntas o si tú quieres sacar conclusiones o hay una persona que me ha dicho que entiende perfectamente a Claudia Mora y que entiende perfectamente por qué lo hace y que me parece bien lo que dice Claudia Mora ¿no? ¿influente? ¿eh? ¿no es influente? sí seguro que sí pero verdaderamente creo que no son las influencias ¿sabes lo que dice? que no son todo que no son todo bien yo me imagino que dependiendo de quién lo lea es una cosa u otra a ver pero eso no solo pasa en los estudiantes en un trabajo la gente por llegar lejos y por aguantar para que me caiga yo te caes tú y si tengo que hacer esto por eso digo que la pregunta es y reflejas ¿qué estarías dispuesto para mantener lo que tienes? y hay gente de eso y de muchos porque a Claudia solo ha faltado matar en este libro es decir lo ha hecho todo ha hecho trajeado pero que si no sabemos qué pasa en la última página bueno no sabemos pero ahí lo deja en el fanpage pero lo ha intentado no sabemos si lo cumple o no lo cumple pero solo ha faltado en este libro es decir bueno es que como diría por mi hija mato pues esta dirá por mi trabajo mato claro también aquí hay mucho trepa o sea en este caso no es el caso porque Lucía se encuentra con esto sin prepararlo y sin tener pero luego también la verdad que hay mucho trepa hay mucha gente que se apoya y finca por encima de quien sea para llegar a pero eso pasa pero eso pasa aquí lo que te impones también es que es algo que todo es instantáneo rapidísimo que Lucía no es nadie nadie la conoce y al minuto siguiente que eso lo hemos visto esos vídeos que se hacen mirales de la gente todo el mundo está hablando del niño que canta la canción pero bueno como Olvidó Amigos sí, sí Olvidó Amigos es verdad y Olvidó Amigos era una concejala de Toledo era una señora de profesores era una señora que era concejala y maestra era un pueblo con hijos un pueblo de estos yo que sé era un pueblo era un pueblo como normal y por un vídeo un vídeo sexual de ella que además era un vídeo de ella no era de ella con nadie era ella eso es era ella eso es bueno hasta dónde cambió pues vendió su pueblo y pero se hizo este ya es el lejismo el reúl libro 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 le sacó la rentabilidad luego a su desastre por eso no era le duró lo que le duró evidentemente bueno pero fue a los problemas adictivos pero es eso que en 30 segundos en 30 segundos todo el mundo había ido a hablar hasta el último rincón de España no solo te cambia la vida a tu entorno la idea a tu entorno a tus hijos a tu marido a todo el mundo bueno vamos a ir terminando yo voy a decir una última cosa espero no bueno sí es verdad ¿por qué un galgo? que no me has contestado a cancio pues porque estuvimos buscando imágenes yo les pedí que lo único que quería en la portada era un perro entonces estuvimos buscando imágenes de pinches y de chihuahuas negros y en archivo no había entonces salió esta que es una bravilla entonces encontraron como tres imágenes sustentibles de perros y cuando vimos esta dijimos es que es muy chulo nunca habíamos pensado en este perro pero vimos la portada como había tres pruebas de portadas con tres perros distintos y ya me las mandó y me dijo ¿cuál te gusta? entonces yo dije esta y Miriam dijo igual porque es la que nosotros también nos ha a un chihuahua la peluca le va a quedar un poco grande si y los collares a pesar de estar un poco humanizados sí que puede ser un collar de perros está muy bien se notan bueno yo creo que lo principal de una novela es que entretenga y si encima te retiene y te aporta algo que te hace pensar que te emociona que te pues entonces a nosotros nos ha ganado pues muchísimas gracias de verdad es un honor enorme y es la primera vez que hago una cosa así y no puedo estar más agradecido nada porque cuando empiezan una novela y dices bueno me voy a pasar las páginas voy a ir al final la ve que pasa además yo como yo hablo aquí ya no es que algunas somos de cuerpos curvy curvy y no te sientes en ningún momento mal no 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 nos sentimos respetadas nos sentimos respetadas no 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 lo he pasado por cierto el que da cera el tenía que ese refaje eso me lo han dicho a mí así de veces entonces claro dice ya verás como... en lugar de preguntar, era un audio pero claro es que estoy viendo pues eso, lo que pasamos las gordas en la vida diaria el 90% de las mujeres que hay en la calle son lo que los medios de comunicación llamarían hoy, Curvy modelos de Victoria's Secret yo creo que son un 1% de la población mundial entonces a mi lo que siempre me ha parecido un disparate es que una señora que vida unos 78 y pese 45 kilos sea modelo de nada porque no es representativo, ni siquiera demográficamente o sea, si fueran todas así entonces digo, ah vale, es que la gente es así entonces muy guay que sea representativo pero a mi siempre me ha parecido muy disparatado yo por eso soy muy fan de Jennifer Lopez porque tiene el culo grande y es una tía que es así, que la hace Gil Kunta y que tenía el culo muy grande y la tía mira donde se ha montado con su y a mi esa es una historia que me aporta más que la de Claudia Schiffer que supongo que ya nació súper guapa súper alta y que puede comer cordero a salmón gorda porque seguro que ella no, no, pero habrá gente que tenga esa suerte con la gente Claudia no es el prototipo tampoco y si estás antiguo porque Claudia tiene lo que hay que tener pero porque se lo ha puesto y tenía Claudia todo lo que tiene ahí tengo que decir se lo ha puesto es suyo porque lo ha pagado es un antes y un después en las pasarelas es que en las pasarelas tú ves que es que vamos tienen que pasar diez veces son perchas son perchas en las que colgar el vestido y que no se estropee porque no pueden tener grupo que si las tienen no se resalta el vestido que es lo importante que todo a mi siempre me ha parecido todo bien pero siempre que se sepa que la chica de Victoria Schiffer es la excepción que puede ser una fantasía pero es la excepción no me parece peligroso normalizar eso ¿sabes? como en los chicos me parecería normalizar terrible normalizar el cuerpo de futurista no 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 puedes no porque todos lo hacemos así efectivamente no eso es ¿sabes que luego cuando dejan de hacer ejercicio se quedan llamando orden ¿cuál es la que te gusta? ¿el llamar? ¿el llamar? ¿el autor? entonces se me gusta y yo estoy como loca y digo yo te lo he encontrado lo guapo o que a mi me guste ese tipo de... no pero si no eres guapo el otro día el otro día pusieron una del tallaje el modelaje igual y a los 80 las modelos yo antes con la talla de 68 la metulera era 38 o sea que era una mujer que era enamorada y alguna de la 40 y me decía que ahora lo que pasa es que claro porque he salido a los tallajes y a los modelos que hay ahora de talla 34 de talla de talla de un poco ¿por qué? dice porque una talla 34 pongas el pingo que pongas le puedes meter todo tipo de jaretas volantes armadura y estructurar un vestido que le va a quedar bien pero porque es una 34 porque es una 34 y puede decir eso es un 4 luego me lo pongo yo con las jaretas y con todo el pingo pero con la caballa lo que ha cambiado y decía eso el problema no es una pasadera el problema es que lo va a ser la mía es una X16 voy a me quedemos un BOIA perdona como una X16 no existe no existe es un debate inagotable sí era no existe ¡Gracias!